Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad mi amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en la adoración. Hijo de Dios, recíbelo, toda la gloria, la honra y color. Hijo de Dios, recíbelo. Toda la gloria, la honra y color. Como no quiero, si me han dado los hijos y la vida. Como no quiero, si me trajo a una madre tan querida. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Como no quiero, si me trajo a una madre. Amén. Amén. Amén.